Con la llegada de un puente festivo e inicio de vacaciones, y gracias al nivel que tiene el embalse en estos momentos, desde la Policía Fluvial se hacen una serie de recomendaciones para los turistas y personas de la comunidad que hacen uso del espejo de agua. Ya comenzamos temporada de vacaciones, ya viene un puente festivo que es el último del mes, este mes de mayo. Recomendaciones. Primero, acatar las normas de seguridad dentro del embalse, acatar la ley 1242. Recordar que la navegación está desde las 5 de la mañana hasta las 18 doblecero horas, que son las 6 de la tarde. Hacer uso de los chalecos salvavidas, de los elementos de prevención y seguridad. Acatar las recomendaciones como turistas de todos los motoristas que llevan su embarcación, con el fin de que no se vayan a presentar novedades dentro del embalse. En caso de que haya alguna novedad, conservar la calma, llamar a los cuerpos de emergencia, sea bomberos, sea personal de Policía Fluvial, que estaremos atentos ante cualquier situación de emergencia que se presente. Durante esta temporada se realizarán controles, tanto a prestadores de servicios náuticos como a particulares, para verificar el cumplimiento de las normas y de esta forma evitar algún tipo de incidente en el embalse Peñol-Guatapé. Antes de cada salida de las embarcaciones vamos a estar atentos a la revisión de los elementos de prevención, como lo es el botiquín y el extintor. Vamos a hacer revisión de los chalecos salvavidas. Vamos a hacer pruebas de embriaguez, que los motoristas no nos van a salir en estado de embriaguez, que nos puedan ocasionar cualquier tipo de accidente sobre el espejo de agua. Otra de las recomendaciones es abrocharse bien los chalecos salvavidas, acatar las normas de seguridad y de uso del espejo de agua. Otra recomendación es de pronto, saben que hay señales de EPM que dicen no hacer uso del espejo de agua. Recuerden que como turistas a veces pensamos que esto es un río, esto es un embalse, y las aguas son frías, profundas y lodosas. Podemos tener casos de inmersión. Hasta el momento y desde enero no hemos tenido inconveniente en este embalse, así que esperamos que lo sigamos teniendo, tengamos prudencias. Los que hacemos uso del espejo de agua, no bañarnos dentro del embalse, primordial ante todo esto.